No olvides la ignorancia, no te salgo de nuestra Mata las rotas de jamás sin el que me queda Un cuchillo afirado, una delicia en plena Todo se pude, pero nadie se da detrás El tiempo a lo largo, por eso se da nada Mujerlo dentro de tu vida, el ser social Si la sobra es todo, si la soportura No puedes estar más peor, no puedes estar perdida Obedeciendo a la violencia Intimidando la barbarie Obedeciendo a la violencia No olvides la ignorancia, no te salgo de la violencia No olvides la ignorancia, no te salgo de la violencia No olvides la ignorancia, no te salgo de la violencia Intimidando la barbarie Obedeciendo a la violencia No olvides la ignorancia, no te salgo de la violencia No olvides la ignorancia, no te salgo de la violencia